Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, hoy sábado 20, pues dedicaremos nuestro programa a María Santísima, Virgen de la Alta Gracia. Mañana domingo 21, nuestra solenidad, pero sabemos que los domingos no se transmite nuestro programa, La Biblia ilumina tu vida. El sábado 20, dedicaremos nuestro programa a María Santísima, la protectora de este pueblo dominicano, Virgen de la Alta Gracia, la más alta gracia. Hermanos y hermanas, María Santísima siempre ha acompañado los procesos históricos de su pueblo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le encomendaron nuestra protección y ella realmente, siempre obediente, está en favor de este pueblo, intercediendo por nosotros para que crezcamos como nación. que la iglesia que peregrina en esta isla sea una iglesia santa, una iglesia profética, una iglesia misionera, una iglesia que responda a las necesidades históricas de cada época, de cada siglo. Hermanos y hermanas, en este siglo XXI que queremos, queremos que sea proclamado el siglo de la Virgen de la Alta Gracia. El siglo de la Virgen de la Alta Gracia. Queremos en este siglo XXI con su ayuda, hermanos y hermanas, conseguir que en cada parroquia y en cada capilla de República Dominicana se ejerce el cenáculo todos los sábados en su honor, todos los sábados en su honor. Queremos, hermanos y hermanas, en este siglo XXI lograr que en todas las parroquias, en todas las parroquias haya adoración perpetua, en todas las parroquias. Y en las capillas, por algunos días, que se adore el Santísimo 24 horas. Eso queremos, hermanos y hermanas, lograr en este siglo XXI. Queremos, hermanos y hermanas, que al proclamar a María, y aunque no se proclame, hermanos y hermanas, el siglo XXI como el siglo de República Dominicana, pero lograr esto, por ejemplo, lograr también esto. que todos los meses, todos los meses, los 12 meses del año, cada 21, cada día 21, pues nosotros, en cada diócesis, en una parroquia madre, que puede ser en la catedral de cada diócesis, o en un centro, en un templo mariano, por ejemplo, Plenigüey, pues la basílica, por supuesto, que es también la sede del obispo. En la vega, puede ser en Santo Cero. Santo Cero. Aquí, en Santo Domingo, puede ser la iglesia de la Alta Gracia. Pero que en cada diócesis, en cada diócesis, hermanos y hermanas, cada día 21, se haga una jornada de oración, 24 horas, orando por nuestra nación, hermanos y hermanas. Orando por nuestra nación, orando por nuestra patria, creyendo firmemente, hermanos y hermanas, en el poder de la oración. Orando por nuestra nación, por el ejercicio adecuado de la política, de la justicia, la honestidad, este término tan importante que estamos empleando en la vida pastoral, en la catequesis, la honestidad, en el ejercicio de la política, en el ejercicio de la justicia, en el ejercicio del comercio, la honestidad, orar por los tres poderes del Estado, poder ejecutivo, poder judicial, el poder legislativo, orar por todos los profesionales, para que sean talentosos, tengan una óptima y adecuada preparación a la altura del siglo XXI, época del conocimiento, y que no busquen lucrarse, una vida digna, así, pero no el lucro, dinero, dinero, y poder orar por nuestros profesionales, que amen más el saber, la honestidad, el servicio a los demás, que el dinero, que amen más el saber, nuestros profesionales, que amen más el saber, la honestidad, el servicio, que el dinero, orar por la madre tierra, nuestro planeta, esta parte de la tierra, que papá Dios nos ha dado, a los dominicanos, a las dominicanas, orar hermanos y hermanas, por la educación, que tengamos por fin, en este siglo XXI, una educación de calidad, y universal, que cada dominicano, tenga acceso a los libros, a la buena lectura, que no haya un dominicano, que no sepa, leer, escribir, utilizar adecuadamente, su inteligencia, que por fin tengamos, una educación de calidad, universal, que por fin tengamos, una salud, con una cobertura, también universal, que cada dominicano, tenga acceso, a la salud, de calidad, la seguridad social, que se haga bien, y que desaparezca la iniquidad, en nuestra sociedad dominicana, la delincuencia, que tal vez exista una sola cárcel, en toda la república, una sola cárcel, del siglo, el siglo nuestro, María Santísima, está implicada con nosotros, y hermanos, hermanas, porque no, digámoslo, lo más importante, en este siglo, hermanos, hermanas, que tengamos santos y santas, canonizados, ayer hablaba precisamente, en una parroquia, que hermoso, tener en cada diócesis, en el siglo XXI, un santo, una santa, un santo, una santa, en nuestra arquidiócesis, un santo, una santa, en nuestra arquidiócesis, de Santiago, un santo, o una santa, en Higüey, en fin, que en el siglo XXI, cada diócesis, dé un santo, o una santa, a la iglesia dominicana, que en sí, en 500 años, no lo hemos dado, entonces hermanos, hermanos, animémonos, este siglo nuestro, siglo XXI, siglo de la Virgen de la Altagracia, una iglesia orante, una iglesia profética, abundante vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida del matrimonio, promover la santidad, hermanos, hermanas, primero en los hogares, en las parejas, una iglesia misionera, debemos misionar, hermanos, hermanas, a ti, debemos invadir, invadir Haití, no con armas, invadir Haití, de religiosos y religiosas, adoración perpetua, todo lo que hemos logrado aquí, que se logre en Haití, adoración perpetua, eso del cenáculo, en todas las parroquias, en todas las parroquias, entonces hermanos y hermanas, también, a ver si logramos, que en este siglo XXI, nuestras dos naciones, que compartimos, una sola isla, vivimos en fraternidad, no la fusión, no una única nación, dos naciones, que se respeten, en diálogo permanente, en reciprocidad, con un excelentísimo, una excelentísima relación comercial, de amistad, intercambio cultural, dos naciones, con un elevado índice cultural, académico, intelectual, podemos lograr todo esto, hermanos, que desaparezcan, ya toda esa, esa enemistad histórica, de Haití, República Dominicana, entonces hermanos, hermana, María Santísima, está con nosotros, nuestra madre buena, ella está intercediendo, ella está, implicada, en nuestra patria, trabajando, vamos a trabajar, con ella, hermanos, hermana, mañana, es su día solemne, y hoy, pues nosotros, lo dedicamos a ella, porque saben, verdad, que los domingos, no se transmite, en nuestro programa, hoy 20 de enero, hermanos, hermanas, dedicamos nuestro programa, a María Santísima, que ella interceda por nosotros, vamos a pedirle, hermanos, hermanas, cada uno, cada una, pídale a María Santísima, que bendiga nuestra patria, que en este siglo, podamos realmente, dar un gran salto cualitativo, que desaparezca la iniquidad, la mentira, que no se maltrate más, la madre tierra, que valoremos más, el agua, los bosques, que todo el oro del mundo, que valoremos más, el agua, nuestros bosques, que todo el oro del mundo, hermanos, hermanas, que jamás, nos permitamos, como un desarrollo, como nación, que perturbe, la madre tierra, adoremos, al hijo de Dios, que quiso, que todo comenzara, que la historia, de la salvación, en este continente, comenzara, en lo que hoy es, República Dominicana, Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que, durante la jornada, de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu hijo amado, Amén. Hermanos, hermanas, miremos a Jesús, con el corazón de su madre, pidámosle a María Santísima, que interceda, para que su hijo amado, ponga en cada dominicano, en nuestra patria, en cualquier lugar del mundo, que se encuentre ese dominicano, esa dominicana, ponga el vino que le hace falta, que María Santísima ponga, en el corazón de su hijo, a esta nación, que Jesús nos dé el vino que no hace falta, en el ejercicio de la política, en el ejercicio del poder judicial, del poder legislativo, poder ejecutivo, el vino que hace falta, en la educación, en la salud, en la economía, en el medio ambiente, el vino que hace falta, en la relación con Haití, el vino que hace falta, en la iglesia dominicana, pidámosle a María, que interceda por este pueblo, y que nos permita, con su ayuda, dar ese gran salto cualitativo, adoración perpetua, rezo del cenáculo, abundantes vocaciones, a la vida sacerdotal religiosa, y a la vida del santo matrimonio, que María Santísima, interceda por su pueblo, amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres benditos el fruto de tu vientre esos santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén tu gloria el padre y el hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría santísima virgen de la alta gracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros maría santísima virgen de la alta gracia protectora del pueblo dominicano intercede por nosotros maría santísima virgen de la alta gracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús, en ti confío 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 Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Salvador y Redentor nuestro Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora del estado de santidad Amén 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 Gracias por ver el video.